Como cada semana le contamos en el Noticia Mundo las noticias que han sido titulares en el Orbe y les contamos precisamente sobre la muerte de un periodista saudí que está siendo investigada en Estados Unidos. Además, también le contamos sobre un trágico incidente en la península de Crimea y que dejó por lo menos a 20 personas muertas. Además, conozca qué tan beneficioso podría ser para Canadá legalizar la marihuana en este país norteamericano. Todo el detalle de estas informaciones en el Noticia Mundo esta semana.